¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Ese monto que se debe de parte del gobierno de Venezuela, el futuro de los venezolanos en materia económica está totalmente hipotecado. Sin embargo, hoy leemos una información, y la voy a tomar esto del portal del Universal, que dice que Venezuela pagó con cuatro meses de atraso parte de su deuda con Brasil, pero no es la única deuda que tiene. ¿Qué información maneja, diputado? Bueno, mira, la deuda es una pregunta muy importante. Básicamente, la deuda tenemos los acreedores de bonos internacionales. Estamos hablando que entre la República y PDVSA, estamos hablando de 60.000 millones de dólares. O 60.000 millones de dólares. Hay también el deuda que tiene Venezuela con la deuda comercial, con proveedores. 60.000 millones de dólares más. Luego, lo que está con Cristal-Lex, demandas en tribunales de arbitraje, las nacionalizaciones o expropiaciones de Chávez del año 2006, 16.000 millones de dólares más. Luego están unas notas promisorias que se han entregado. Debeza, Ash Lombringer, Jaliburton, Baker Hughes, estamos hablando allí de 5.000 millones de dólares. Luego está que tenemos comprometido Cisco por 2.5.000 millones de dólares. Y tenemos a países europeos, Japón, etc., 4.000 millones de dólares. Luego a China, 28.000 millones de dólares. A Rusia, 9.000 millones de dólares. Y a la CAF, Banco Mundial, BID, etc., 5.000 millones de dólares. Estamos hablando de una deuda que asciende a unos 180.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Cómo se va a pagar esta deuda? Bueno, se tiene que pagar con el crudo petrolero. Hay algunas estimaciones que indican que Venezuela solo está exportando entre 300.000 y 500.000 barrios de petróleo, solo que generan caja, de verdad, porque lo demás es, ya está comprometido o simplemente no genera caja. Entonces, bueno, bajo esas premisas es imposible que Venezuela pueda pagar la deuda. Eso es el país más comprometido, más endeudado el punto. Y, bueno, esta deuda la está pagando el pueblo de Venezuela con el hambre, ¿no? Esta fue una deuda adquirida básicamente por Hugo Chávez, y bajo una irresponsabilidad en la cual esa deuda se usó para corrupción, se usó para despilfarro, para regalos a otros países, para fomentar un sistema económico completamente ineficiente. Y en este momento, pues, el país es incapaz de pagar esa deuda externa. Y Maduro tampoco, también está jugando con los tenedores de bonos, porque Maduro no quiere pagar, pero tampoco quiere que le cobren, ¿no? Entonces, bajo esa actitud es muy cómoda, ella está jugando con la buena fe de los acreedores, estirando, estirando, estirando. El problema es que Locheván le retuvo un dinero, el problema es que no sé quién le tiene otra plata, pero en el fondo es que no hay capacidad de pago. Venezuela debería ir, la solución a este problema es ir, una reestructuración de la deuda seria, pero para eso él tiene que hacer dos cosas que políticamente lo comprometen muchísimo. Uno, desmontar la Asamblea Nacional Constituyente para tener confianza en los mercados. Y en segundo lugar, reconocer la Asamblea Nacional para reestructurar la deuda porque requiere control o aprobación parlamentaria. Es decir, pues, el problema de la deuda venezolana solo se resuelve si se resuelve la crisis política. Mientras esta crisis se mantenga, no hay solución. Entonces, el problema económico venezolana es el problema más importante. No es la solución económica. Uy, estamos teniendo, Ángel, discúlpenos, estamos teniendo problemas ahí en la comunicación. Ya casi para finalizar el tiempo dispuesto para esta entrevista. Yo le voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede sonar estúpida, pero es que cuando usted dice que está... Usted acaba de sacar la cuenta y de detallar cuánto le debemos a China, cuánto le debemos a Rusia, cuánto le debemos al Banco Mundial, cuánto le debemos a la CAF, etcétera, etcétera. Y dice, esta fue una deuda que adquirió Hugo Chávez. Y yo lo primero que pienso es que he escuchado en expertos como ustedes que manejan la parte económica es que este país ha entrado un chorro de billetes en dólares que equivale a cinco planes Marshall. Entonces, le voy a hacer la pregunta que hacía Luis Herrera, el expresidente fallecido Luis Herrera Campín, ¿y dónde estuvieron esos reales? ¿Dónde están esos reales? Se los comieron, se los robaron, se los regalaron a Fidel. Porque pedí prestado todo ese realero. Cuando lo comparas con el realero que entró... Estamos hablando de una cifra inconmensurable. Y evidentemente, bueno, ese dinero está en cuentas personales, como el caso de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, Diego Salazar, primo del expresidente de PDVSA, y así una serie de personajes que en contratos petroleros, en contratos eléctricos, en contratos de importación de bienes a través de un sistema cambiario que se llamaba Cadivi, que era una gran máquina de corrupción, pues ese dinero está en cuentas personales. Algunas personas de esas personas están en Estados Unidos, otras están en Venezuela, otros grupos tienen la misma deuda, del tema de Venezuela. Y evidentemente, es un dinero que nosotros se ha venido localizando. Es un trabajo muy importante allí el diputado Montoya. Se tienen más o menos localizados algunos paraísos fiscales. Y bueno, cuando hay un cambio de gobierno en Venezuela, va a existir el andamnado institucional para que ese dinero vuelva a los venezolanos. Y se ha repartido equitativamente mi propuesta es que sea repartido equitativamente entre el pueblo venezolano. Diputado, queremos agradecerle por su tiempo, por haber conversado con nosotros esta noche y por supuesto le volveremos a hacer en una nueva oportunidad. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Y de verdad que lamentamos mucho que a veces la conexión con Venezuela telefónica sea tan desastrosa porque hay cosas muy importantes que hombres brillantes como este diputado, experto en materia económica, dicen y pronto se nos pierde. Y además que lo teníamos previsto para hacer la entrevista vía Skype. Así es. Pero se quedó sin internet. Es que es así la cosa en Venezuela. Chicos, ¿sabes que hay muchas especulaciones? No es que yo estoy diciendo que eso sea así. Ay, que yo lo vi en la buena noche y me lo dijo Carlos Agotano. Especulaciones. Que el cierre del transporte vía Curacao y tal y la explosión que hubo antier, que hubo el... ¿Sabes que el domingo en la noche decía una llamarada se ve al norte de Maiketí? Que todos saben que están instalando un cable que viene de Rusia. Pero ese cable no lo están instalando desde hace cuánto tiempo. el cable existe. Hay un cable que existe en Cuba, Venezuela. Ese existe y fue asumido por el gobierno. lo que está haciendo es hundir a Venezuela. Más nada. Están jalándola de abajo el cable que... Y los que están abajo tú sabes quiénes son, ¿no? Jalando el cable. Jalando el cable. Mira, por cierto... Son unos jalamecates. Están jalando el cable. Tenemos el último reporte desde nuestros aliados de la BOA en República Dominicana con todo lo que ha sido la jornada hoy prevista para este diálogo que inicia el día de mañana, el 11. Sí, está listo. Sí, está listo Jesús Tobías con la información. Vamos a ver. Todo está listo para el reinicio del diálogo sobre Venezuela, aseguró el canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado. El ministro de Exteriores dominicano asegura que espera que continúen los que él llamó logros conseguidos durante las jornadas anteriores, incluyendo la pasada reunión del 15 de diciembre del año pasado. Según lo expresó el gobierno dominicano, ambas partes tienen la disposición para que estas negociaciones de dos días pongan finalmente un punto y cierre a la crisis que atraviesa la nación y se logren acuerdos definitivos. Para la agenda de este jueves está previsto que se discutan los seis temas puntuales que contempla la negociación que contará también con la participación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el gobierno de Venezuela, la oposición y el canciller por supuesto Miguel Vargas. El viernes se integrará a las conversaciones el presidente Danilo Medina quien dirigirá las negociaciones ese día frente a los cancilleres de los países acompañantes que participan de esta jornada. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Gessel Tobías, Voz de América. Buenas noches.